muy buenas a todos y estamos aquí en y va a decir harvest moon bueno estar es muy bien si se puede iba a decir esto no se puede sí que se puede sí vale y a lo todo que plantamos plantamos patatas otra vez para que haya un poco de todo me supongo que no es mala idea no así para empezar los días de lluvia como que no hay música y nada a mí me descuadra mucho eso y me han salido dos de calidad un poquito mejor a cada uno es 80 claro es que el tema es que manda o más tío no 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 realmente no 1400 si que vale la pena vale pues ahora plantaremos más potentes creo yo esto no está no está florecido pero no está nada más vale tenemos la regadera recordemos en el herrero la regadera está en el herrero tío hay toque saludar apenas más no vaya a ser que tiene pinta de que este bicho no va a crecer hasta el capítulo 40 sales olivín buen chico vámonos vale a ver nada mal o sea 1400 está guay realmente para que mentirnos está bastante guay vale vámonos por aquí bueno es que no sé si ahora las 9 o a las 10 bueno entonces vamos ya por las por las semillas tampoco sé si abren el miércoles por supuesto porque ya sabemos que aquí abren cuando les sale de las narices pero bueno vamos para ella de paso pues daré regalitos a la gente vamos está más para arriba pim pam pim pam pim pam pero si me descoloca mucho que no haya música que por un lado no me desagrada del todo me parece que no se escucha prácticamente nada y en el vídeo tampoco se va a escuchar prácticamente nada entonces me cago en tú vives en la tienda toma gracias la verdad es que no parece que te muele mucho porque no entiendes olivín son 150 eso sí o sea te gastas 300 con 6.400 y algo yo que sé no está mal no yo creo que sale más o menos bien vale no es aquí olivín o sea las 10 con labres así que olivín entonces como una aldea de cuenta de hadas enclavada en medio de la naturaleza toma me encanta le flipan las uvas tío le flipan otra cosa es que aumente porque veo que esto aumentar aumenta cuando le sale de las narices oh mira un segundo corazón pues sí sí que está aumentando no he dicho nada no he dicho nada está aumentando por otro lado cuánto va a durar esta serie no tengo ni idea no tengo ni idea porque según en análisis que he estado mirando y demás eh... sí vale yo te doy ala eh... se supone que la historia principal son en torno a 30 horas no lo sé también si quieres conseguirla al 100% son como 300 horas y dices hostia más que persona 5 tío que esto está contando entonces no vamos a hacerla al 100% ni de coña os lo digo ya pero al menos ver la historia te podrás casar y esas cosas no 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 que lo veamos vale tengo que plantar lo primero las las potatoes así las tenemos plantadas no sé si hoy ya podré ir a por la regadera técnicamente han pasado 24 horas ole wey que hombre más irritante bla 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 no lo tengo muy claro podemos pasarnos ¿no? en un momento ya está listo amigo se la da a Gary ¿qué dices tío? me la has enviado vale vale pues si son 24 horas exactas vale aquí está perfecto vale 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 nada mal ah no tengo dinero para meter otra cosa tío digo mejor otra cosa no puedo o sea no tengo dinero vale por alguna razón le está bajando el ánimo aquí al colega que no sé si es fatiga o cansancio no sé cuál de las dos es será fatiga imagino pero le está bajando o sea está contento pero no tan contento entonces me descoloca un poco eso debería ir a la biblioteca a lo mejor y leer a ver al respecto pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona bien esto Martillo ha subido nivel que está bien que suba de nivel pero es que aún no lo tengo ni a nivel 2 y ya estaba a nivel 2 o sea ahora la ha subido a nivel 3 pero no o sea ni siquiera lo tengo de cobre aún vale para adentro lo bueno es que al menos el cobre se puede farmear muy fácil a partir de ahí todo lo demás parece que va a ser complicado farmearlo al menos esa impresión me da dame eso bien 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 si estás cansado lo sé uy ahí ahí pero más lo que digo que dinero ahora mismo no voy a tener me cuesta mil entonces no puedo directamente que pena me cago en la leche tío mmm bueno es lo que hay lo que sí que podría seguir haciendo esto también es que los hierbajos se me comen qué barbaridad hombre es que puestos a usar lo otro que me dan algunas algunas hierbecicas y chominas pues te aumento prefiero cogerlas así venderlas directamente que sólo me da uno que igual en total sacó 30 moneditas pero bueno pero aún así mejor tío dale 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 y se supone que esto está calcado más o menos con los gráficos renovados claro pero que está más o menos calcado de del de la Game Boy Advance loco el de la Game Boy Advance duraba 300 horas completado al 100% o sea no es como de más y va para un juego de Game Boy Advance poca broma madre madre de dios vale hombre es que a ver se supone que nos pedían de momento no lo vamos a hacer ni de coña pero nos pedían piedras de estas para mejorar la granja y cosas así más adelante esto que me da 25 cada una no está mal no está nada mal el problema es que tengo piedras limitadas o sea en la mina no me dan piedras como tal si me dieran uy espera esto sí vale ocho moneditas a ver que es una tontería ¿no? pero vale y ahora quería guardarme el cobre yo creo que con 20 vamos sobrados dentro de lo que cabe no es que necesite más y no sé si ir a hablar con gente joder es que por aquí hay mucha chomina ¿qué es eso tío? son pájaros no son mariposas tío como está lloviendo digo que raro puedo pillar algo de pasto eso es cierto a la recoge 2600 tómalo el problema cuál es que ahora son las 5 el otro sitio está cerrado o sea es que tiene muy mala leche tío el otro sitio me refiero al herrero uff estoy cerca de poder pillarme la bolsa vale voy quitando un poco quito hasta aquí luego en la siguiente línea quito así no lo sé me lo estoy inventando totalmente pero para que siga creciendo ya sé que estás cansado hijo mío pero ahí está y aquí quito estos por ejemplo yo creo que guay ¿no? llévate todo esto quita la piedra para que se vaya expandiendo más todavía y eso no puedo quitarlo así que vale vamos a meter el pasto este en el silo aquí forraje pues eso no sé cuánto tengo o sea sé que puedo meter aquí pero no me dices cuánto aquí total 19 bueno poquito a poco poquito a poco vamos a ir acumulando para cuando lo necesitemos bien mete la piedra esa ahí vamos a dormir vale mira mira que barbaridad bien hoy vamos a usar la regadera veamos fuera adentro la regadera nueva hey penemax ¿qué tal? vale es manteniendo ¿no? sí hasta mucha energía o eso o me ha gastado energía hablar con el caballo no creo no tú que me ha gastado energía hablar con el caballo ¿cómo me va a gastar energía hablar con el caballo? ¿qué sentido tiene eso? porque digo ostras tengo 147 al cargar me gasta no 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 al cargar no gasta gasta cuando haces la acción cuando lo sueltas me cago en la leche no me digas que hablar con el caballo me gasta qué depresión bueno vale entonces ¿qué hago tío? ahorro para la bolsa pero es que también me interesaría las herramientas vale perfecto y una más vale ostras justo me da para regarlo todo antes no antes regaba como la mitad y me sobra madre mía vale está guay está muy guay o sea ¿qué pasa, Majo? vale tengo que comprobar bien eso si 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 está pasando de verdad ¿sabéis? porque no me fío ahora meto algo mira da igual la bolsa voy a meter el martillo puede ser el martillo podría estar bien vamos a ver primero quiero saber cuando cierra por lo mejor hoy está cerrado esa es otra pero si cierra viernes pues no me interesa darle martillo ¿sabes? cerrado los jueves hoy está cerrado vale entonces ya está no hay nada que hablar si ya está cerrado no hay nada que hablar vale vale eh no hay que estar hablando de comer a las gallinas estoy sobre papá tenía la pena con piedad de Rick a mí no me enseñó a hacer todas las tareas que se encarga Rick bueno toma ole vale coleccionando waifus por aquí esto no me sirve nada porque no tengo o sea mi hacha es nivel 1 así que puedo cortar palitos vale pues vámonos a ver a la waifu de aquí arriba piripirim pim 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 oliwi gracias con una aldea de cuentas de hadas bla bla toma me sale un corazón ahora lila ahí al lado de su nombre bien poco a poco poco a poco no tengáis prisa poco a poco me da toda la pereza del mundo ir a hablar siempre con los duendes y me llevo igual de bien con todos ahondándoles regalos no este es el de agua vale este es el de los regalos el doble mira pues es lo que toca vamos a hablar otra vez con él mira que me gusta poco esto pero es lo que hay pim pim vámonos jefe no sé si te gusta la miel tío ah pues sí que le gusta vale hombre por lo que veo está funcionando entonces voy a hacerlo sabes a ver si consigo tener un ejército de esclavos que estaría bastante guay suena horrible pero es verdad de momento esto de simplemente hablar funciona sube el que le estoy dando regalos sube el doble rápido pero bueno vale yo creo que por esto vale la pena un poco tal vez ponerlo en modo fácil por las relaciones tío pues el hecho de que de dinero a mí no me gusta me gusta que pues esto es lo que estamos haciendo que no sea fácil o sea que no empieces ya con dinero y con cultivos plantados como ponía pero que las relaciones vaya más rápido tío uff eso sí que ola pero en fin en principio no se puede cambiar así que ping ping en principio vale aquí está el taller aparecen adiós a vivir en este manantial dice ah donde aparecen a la diosa de la cosecha donde tío que ofrenda tengo que lanzar bueno ya se verá eso vale esto de momento ahí porque no me sirve entonces de momento ¿qué puedo hacer? pues supongo que lo que puedo hacer es seguir pillando cosas de la mina para ganar dinero creo que sería un poco el tema ahora mismo o sea aquí no puedo hacer nada ¿no? y capaz que le dé basura o algo y me lo escupas ¿sabes? o sea me da un poco de miedo vale pero si te queda mucho más energía con la regadera nivel 2 uff te queda una barbaridad vale vamos por aquí vamos la mina como digo es lo que de lo que más me preocupa a la hora de bajar pero bueno ya se verá no vale 2 es bastante poco lo que hemos sacado 2 es muy poco de hecho 4 a 15 cada uno pues mira venga levanta ¿cuántos niveles tendrá la mina todo esto? eso también estaría bien verlo vale dame por aquí pero la regadera de cobre es la leche bueno uff que me muero tú arriba que ni me había fijado 7 llevo vale vamos a descansar por aquí andar porque no veas cómo estás el colega que te me mueres macho recarga bien ahí no veas los pueblecitos estos de de todos los videojuegos de granjas macho que tienen un manantial aquí que flipas yo no sé en mi pueblo lo que hay es un vertedero un manantial no hay pero un vertedero no queda igual de bien y no descansar al vertedero como que no lo acabo de ver la verdad para que me entiendo ah cafecito que rico pero si no es lo mismo no no tiene el mismo glamour desde luego vale a 115 por ejemplo va salgamos a pegarnos de puliasos con el martillo venga claro me gasta dos ahora mismo no sé si con el de cobre a lo mejor gastaré uno sería un lujo digo la verdad es que sí se notaría muchísimo vale o simplemente son las rocas más grandes y ya está que es lo más probable que simplemente puedes romper rocas rocas más grandes y hala para tu casa ojalá que no ojalá que sea de que gaste menos estamina porque me vendría súper bien tío vale bueno a ver esto algo de dinerito es no muchísimo pero bueno teniendo en cuenta que vamos a gastar mil pues yo que sé mejor que nada es a lanzar hostia me va a decir desgraciado que haces hola que no lo podría saber no te preocupes no pasa nada vale o sea que sigues lanzando ofrendas bien a ver lanzando piedras pues no parece que le mole mucho bueno pero es lo que hay a ver llega este pago a las 5 200 es que es lo que digo no es mucho pero es poco pero es trabajo honesto que se dice ¿no? pues ya está vale vamos a recoger chominás yo creo ala llamado al dinerito recoge chominás ahora ya no va o sea en el momento en el que llega da igual que este si está él ahí recogiendo cosas da igual que lo metas o sea ya no cuenta ya te lo di ya te lo deja para el día siguiente pero bueno pues para el día siguiente pues tenemos yerbajos tin 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 también tenemos que comprar el cepillo para el caballo es que no veas parte de max recojo por aquí joder es que yo creo que está creciendo ya bastante que sí que sí no cago en ahí la idea es despejar un poco por donde están los yerbajos y que crezca yo que sé eso se supone que me sirve para para dar de comer a los animales cuando los tenga claro ahora mismo no tenemos pero se supone que sí que es para eso 31 moneditas bueno mejor eso que nada a dormir y a ver si metemos yo creo que el martillo por en cuanto a mineral lo estoy usando bastante entonces yo creo que puede salir bien vale dame eso seguro ahora hostia han crecido ya los nabos es viernes creo que sí que está abierto hostia estamos hablando de que literalmente recupero el dinero que me voy a gastar ahora mismo y creo que gané un poquito ¿no? porque era más de mil lo que me daban por los nabos vale vale y dale vamos a ver más salió uno de dos estrellas perfectos a no 1086 o más o menos lo mismo o sea no oh vale tenemos pepinacos me parecen calabacines pero bueno vale tiene toda la pinta de ser calabacines por lo grande que son pero bueno ¿quién voy a ser yo para quejarme? vale vamos a regarlo todo no sé si pillar más más de de nabos digo como se riega relativamente rápido pues no sé porque igual nos viene bien ¿eh? para sacar mucha pasta vale dale vale ahora tengo que plantar esto o sea regar esto también te digo no sé muy bien ¿para qué quiero tantísima pasta? o sea creo que el objetivo no es intentar sacar muchísimo dinero de golpe ¿sabéis? porque tiene pinta de que esto es pues eso un juego muy tranquilote bueno ya lo estáis viendo pues ahora mismo me da justo para regar todo lo que tengo ojo que son las 10 ¿se puede comer? ¿se va a ser en la cocina o enviar? 540 bueno no está mal vale vamos a entregar el martillo sí no me están dando fruta últimamente a ver lo que a comprar herramientas que tengo el cepillo pero son 800 mejor herramientas sí mejorame el martillo yo creo no tengo la caña aún por cierto sí vale vale perfecto gracias va a tardar obviamente pero bueno ahora nabos pues supongo que diré como estoy yendo ¿no? no sé voy a hablar con esta señora por hablar holi ¿está abierto hasta el viernes ah pues sí hoy va bienvenido vale yo sé lo que has venido a hacer la compra sin problemas tómate tu tiempo ¿Me encuentras lo que necesitas? Si necesitas cualquier cosa, avísame Acabas de empezar la granja, ¿no es así? Seguro que es un quebradero de cabeza pensar en cómo comentar si quieres Necesitarás semillas para cultivarlas Y semillas de forraje para alimentar a los animales Además de las herramientas para cosecharlas, por supuesto ¿La lista de cosas por hacer y por comprar lo tiene firme, sigues? Sí, creo que sí Supongo que sabes algo más sobre agricultura de lo que pensaba Bueno, si hay algo que puedo hacer para ayudar, avísame, ¿vale? Vale ¡Ay, Dios! Es verdad, tengo que salir y volver a entrar Cuando haya evento, así es ¡Oliwi! Pues dame dos Como digo, no es que saque mucha pasta con esto, pero... Yo qué sé, de momento vamos a hacerlo así, va Debería hablar con los... Uf, sí Es que digo, uf, qué pereza Pero es que tengo que hacer Quiero decir, es que no hay más Pin, 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 pin A ver Jefe Vale Vamos a ser súper amigos todos, ¿eh? Ya veréis qué bien Súper, súper amigos Y luego, pues, os pondré a trabajar Hasta que salga el sol Desde que salga el sol hasta que se ponga Jefe En lo que hay Vale Vale, perfecto Hámonos pues Lo tengo más o menos todo Vamos a plantar los nabos El día 15 El día 15 era importante, puede ser Creo que era el cumpleaños de alguien Y el día 18 Era carrera de caballos Que como tengo que correr yo con mi potro Vamos apañados, ¿sabes? Penemax no sabe ni lo que significa la palabra correr Así te lo digo Entonces no sé yo cómo va a salir Pero bueno Pin Vale Dale Y dale Perfecto Penemax, ¿dónde estás, hijo mío? No te he saludo hoy Esto es para meter a las vacas O sea, no creo que con Penemax funcione Uy Mira, no había ni pillado esto, digo Digo, no tengo cosas para entregar hoy Sí que tenías Pero Penemax, ¿dónde estás? ¿No estarás dentro o no? Piri, pirin, pin Ahí estás Ven aquí Puñetero Buen chico Bien Vale Fue lo que me ha costado Bueno Vamos por aquí Deja esto Vamos a guardar esto Tirin, tirin Supongo que podría entregar ahora la uva Y la miel Tampoco es que tenga nada que hacer Así que vamos para allá Mientras le doy un sorbito a mi cafecito Ah, qué rico Tirin, tirin, tin Tirin, tirin Vale, a ver Oh Evento Hola, Grey Hola Muy buena gente de esta ciudad lee libros Es raro que reciba visitas Gracias por pasar Me pregunta qué se deben Es que te quedes con las ganas De encontrar libros interesantes aquí Claro, es que le dijo En una de las anteriores En uno de los eventos anteriores Le dijo que Que se pasaría Este y el viejo La mayoría piensa así Es verdad Tengo que confesarte Que estoy escribiendo una novela Es solo un pasatiempo No te creas Pero hasta ahora No le he dejado Que la vea nadie Si es mucha molesta ¿Te importaría Echarle un vistazo Y darme tu opinión? Wow Eso es increíble Un día especial De verdad Bueno, ¿me ayudarás? Claro, si no te importa enseñarme Ahora te ayudaré con gusto Maravilloso Te lo llevaré más tarde De acuerdo Y a mí nadie me enseña nada Yo quiero leer un libro también Pero necesito saber su opinión Para mejorar No me voy a asistir a por madre Caray Me muero por leerla Chaval, relájate Consigiré que te echen De tu trabajo Pura vida ¿Se lo escuché alguien? A ver No diría lo contrario Vale Toma Sé que te encanta Por eso te lo traigo ¡Hala! ¡Vámonos! Vamos a darle miel Al duende del agua Y a ver Eso porque ya podemos volver En principio El marciolo Entregado hoy Así que Recogerlo mañana ¿No? Yo que se Llevo un follón ya Bien ¡Hala! Cuídate, chaval ¡Vámonos! Pues cuánta gente por aquí Demasiada gente ¿Cómo voy de relación? ¿Estoy? Con los duendes Tengo cinco Con el del agua Vale Residentes Vale Jarental Es con la de la biblioteca Sobre todo Sí Me pone ver retratos completos No sé por qué Vale Creo que esa Esa va a ser la waifu Creo yo ¿Cómo? Diosa de la cosecha Solo hay que lanzar Una ofrenda al manantial Pero en serio Tengo que ir lanzándote cosas Tío Animales cero Mascotas Ceremax Me ha dejado un mug Y cuando crezca Podré montarlo Mira qué bonito es Me ha morido en todas las cosas Puedo Hablarle Que es lo que estoy haciendo Es cepillarlo Y lo otro No sé muy bien qué es Pero puedo hacer algo más No me queda muy claro La verdad Pero bueno Yo me gusta mucho la música Vale Vámonos Ya nos vamos para abajo del todo Sí Vale Pues vámonos Principio Principio todo bien ¿Cómo se llamaba esto? Joya de la verdad Nueve de estas se revelará la verdad Ok Vale A dormir Durmamos Mucho dinero Ole Hoy es el día blanco Bueno ¿A quién le debería regalar unas galletas? ¿De qué hablas? No tengo galletas Ay Dios mío Bueno No sé lo que es Pero vale Ya veremos qué es el día blanco Suena música diferente En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Recuerda dejar un super likecito si queréis más Esto ha sido todo Y ya hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis